Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas fuerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero unos ciento antes que no sentir No compensas siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ven por todo y fui por ti